El Hostal Rural Moclin ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en Moclin, alberga un bar. Todas las habitaciones tienen televisión de pantalla plana y baño privado con bañera. El establecimiento cuenta con un salón compartido. En la zona se puede hacer piragüismo y montar a caballo. Granada se halla a 25 kilómetros del Hostal Rural Moclin y Sierra Nevada está a 45 kilómetros. El aeropuerto Federico García Lorca queda a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.